No vas a verme llorar ¿Quién te has creído? ¿Para qué te desegustó? En su momento me doliste, pero ya quiero que sepas Que aquí en mi pecho lo que me sobra es tu orgullo No vas a verme sufrir Lamento mucho tener que decepcionarte Con la tristeza no me he sabido llevar De la derrota, aunque me cueste Siempre voy a levantarme Para que te quede claro Me va y me viene a quien te lleves a la cama Desde ese tiempo que se me apagó la llama No te me antojas ni pa' quitarme las ganas Para que te quede claro Me va y me viene como te trateje la vida Y es que te llevas la fregada o te ganas la lotería Si te patea la suerte Y paga las que debes con dolor y sangre Como yo lo hacía Y pa' que te quede claro Nunca me verás llorar por ti chaparrita Porque esta es la marca de tierra caliente Nunca me verás llorar Las decepciones muchas cosas me enseñaron Usa las piernas antes de hacerlas a un lado Lo que no sirve Bórralo de tu pasado Para que te quede claro Me va y me viene a quien te lleves a la cama Desde ese tiempo que se me apagó la llama Y no te me antojas ni pa' quitarme las ganas Para que te quede claro Me va y me viene como te tiraste la vida Si es que te llevas la fregada o te ganas la lotería Si te patea la suerte Y paga las que debes con dolor y sangre Como yo lo hacía Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Resultaste más peor que las oteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te entregué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera no tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar Para no saber de mí Si sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos el piso barrero Mírame como me traes chaparrita Y esta es la marca de tierra caliente Me quiero emborrachar Para no saber de mí Si sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Por mis sentimientos el piso barrero Hola como estás No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro Y que te miro triste Quiero preguntarte ¿Qué fue de aquel amor Por el que me dejaste Dime si él no te quiso Como lo hice yo ¿Por qué me lastimaste? Lo noto en tu mirar Y en ese triste llanto Que estás sufriendo mucho Como ayer sufrí Cuando te amaba tanto No ya no llores más Levanta la mirada Sé que fue más grande Lo que te lloré Porque en verdad te amaba Hola como estás No esperaba mirarte Pero ahora que te encuentro Y que te miro triste Quiero preguntarte ¿Qué fue de aquel amor Por el que me dejaste? Por el que me dejaste Dime si él no te quiso Como lo hice yo ¿Por qué me lastimaste? Yo no noto en tu mirar Y en ese triste llanto Que estás sufriendo mucho Como ayer sufrí Cuando te amaba tanto No ya no llores más Levanta la mirada Sé que fue más grande Lo que te lloré Porque en verdad te amaba Música Música Que ya no estás conmigo Hace mucho tiempo terminó lo nuestro Ya tu amor no es mío Y en verdad que no me explico Porque sigo sintiendo que me haces falta Que te necesito Y tu ya no estás conmigo Aunque ya he intentado de muchas maneras Echarte al olvido Y aún no lo consigo Ni ahogándome en el vino Tal vez deba aceptar que estás en mi mente Mientras yo esté vivo Y que viviré Recordando fuiste intensamente mía Y al oído murmurando me decías Que serías eternamente para mí Y que viviré Recordando tus locuras Tu sonrisa Que entre juegos y caricias me decías Te amo tanto Yo no sé vivir sin ti Y que viviré Recordaré Recordaré Recordando fuiste intensamente mía Que al oído murmurando me decías Que serías Que serías eternamente para mí Y que viviré Recordando tus locuras Tu sonrisa Entre juegos y caricias me decías Te amo tanto Yo no sé vivir sin ti No voy a negar que aún te amo Ni por un momento te he olvidado Este tiempo te he extrañado tanto Y hoy me duele el corazón Verte llorando No voy a negar que había días Que al cielo borracho le pedía Que acabara de una vez mi vida Porque vivir yo sin tu amor Ya no moría Es que me dolió perderte a ti Tanto me dolió que me engañaras Aún sabiendo cuánto te adoraba Nada te importó hacerme sufrir Ahora quieres volver a mí Ahora que te ves arrepentida Aunque te amo tanto todavía Ya no puedo yo confiar en ti Y es que me dolió perderte a ti Tanto me dolió que me engañaras Aún sabiendo cuánto te adoraba Nada te importó Nada te importó hacerme sufrir Ahora quieres volver a mí Ahora que te ves arrepentida Aunque te amo tanto todavía Ya no puedo yo confiar en ti Escóndete dolor No vayas a salir No vayas a salir Permite que se aleje Sin saber de mi sufrir Escóndete dolor No dejes que te vea No dejes que te vea Que acabará Que acabará No dejes que te vea No dejes que te vea Escóndete dolor Y déjame quedar en pie Cuando se haya marchado Entonces sí Me lloraré Porque no se entere que estoy mal Tengo que mirarme fuerte Antes soy un rato Adiós Ya después Ya después Háganme garras La soledad Tu amiga La tristeza Y la decepción Y la decepción Dolor Quiero poderle sonreír Y que no se entere Ahora que muriendo estoy Mañana que se vaya No podré decir dolor Que le puedes llamar Hogar A mi corazón Y con dolor y sentimiento Esta es la marca De Tierra Caliente ¿Vale? Dolor Dolor Que no se entere Que estoy mal Tengo que mirarme fuerte Antes soy un rato Adiós Ya después Háganme garras Con la soledad Tu amiga La tristeza Y la decepción Dolor Quiero poderle sonreír Y que no se entere Ahora que muriendo estoy Mañana que se vaya No podré decir dolor Que le puedes llamar Hogar A mi corazón Evítame la pena De decirte que te vayas Yo creo que es suficiente Ya entendí que no me amas Me hieren tus desprecios Al igual que tus palabras Me inventas mil pretextos Cuando estamos en la cama Evítame la pena Y en verdad Que lo lamento Era mejor sin ti A que me sigas fingiendo Prefiero extrañarte A vivir en este infierno Porque aunque no lo creas Yo te sigo queriendo Quítame la pena Quiero que cuando regrese No quede ni la esencia De tu piel en las paredes Puedes decirte tranquila Que de amor nadie se muere Y a recorrer el mundo Entre lujos y placeres Es tu especialidad Y eso me queda bien claro Tu amor tiene un precio Y me alcanzo pa' liquidarlo No fue suficiente Y mírame hoy Cómo he quedado Sin amor Sin dinero Simplemente Un pobre diablo Quítame la pena De decirte Que no regreses Chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente Vale Quítame la pena Quiero que cuando regrese No quede ni la esencia De tu piel en las paredes Puedes decirte tranquila Que de amor nadie se muere Y a recorrer el mundo Entre lujos y placeres Es tu especialidad Y eso me queda bien claro Tu amor tiene un precio Y me alcanzo pa' liquidarlo No fue suficiente Y mírame hoy Cómo he quedado Sin amor Sin dinero Simplemente Un pobre diablo Cómo he quedado Por eso es mi wielma La memoria 3 Cómo he quedado No fue suficiente La memoria Corazón ya no sigas, ya no busques heridas Su calor, sus caricias, jamás serán para mí Corazón no me pidas, que la busque y le diga Que de ella tú necesitas, para poder vivir Y tú sabes muy bien, que el de otro de quien Ella está enamorada Ya no sigas pidiéndome que le confiese Que tanto le amas Déjala ser feliz y no le inventes de mí Que ella no quiere nada Arranca este amor de ti, nos cairemos viviendo Con dolor en el alma Y tú sabes muy bien, que el de otro de quien Ella está enamorada Ya no sigas pidiéndome que le confiese Que tanto le amas Déjala ser feliz y no le inventes de mí Que ella no quiere nada Arranca este amor de ti, nos seguiremos viviendo Con dolor en el alma Con ganas de mandar al diablo mi pasado No les corrompí tus fotografías Después de maldecirte un par de veces El despecho me llevó hasta una cantina Él entristeció hasta el cantinero Mi orgullo habló de más mientras bebía Y a golpes me agarre con tu recuerdo Y volví a perder Y volví a perder Y volví a perder Pues no era mi día Y sigo aquí Borracho, triste, solo y sin dinero Te mando a todo el mundo que te quiero Queriendo me arrancar el corazón Y sigo aquí Ahogándome entre mi propio veleno Perdido en un rincón estoy viviendo Mi fracaso, tu desprecio y mi dolor Y sigo aquí Borracho, triste, solo y sin dinero Te mando a todo el mundo que te quiero Queriendo me arrancar el corazón Y sigo aquí Ahogándome entre mi propio veleno Perdido en un rincón estoy viviendo Mi fracaso, tu desprecio y mi dolor Oh, 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 oh Te mandro a todo el mundo que weiéte Ajámen tan Yo no sé qué voy a hacer el día que tú te me vayas No sé si pueda vivir si tu cariño me falla He perdido hasta la fe y adorarte con gran pasión Y en mi pecho solo hay quejas Porque al marcharte me dejas helado el corazón Tú buscas a quien querer Y no buscas quien te quiera Y sabes que en el placer La vida es muy traicionera Y sin embargo te vas Anda y que seas muy feliz Que te creas la consentida Que no sufras en la vida Como yo sufrí por ti ¡Gracias! Tú buscas a quien querer Y no buscas quien te quiera Tú sabes que en el placer La vida es muy traicionera Y sin embargo te vas Anda y que seas muy feliz Que te creas la consentida Que no sufras en la vida Como yo sufrí por ti No tengo mucho que decirte Y ya nada que ofrecerte Pero te voy a mandar A donde quieras Ya sabré cómo consigo tu pasaje Nomás prométeme y dime Y allá te quedas Y allá te quedas Necesitas regresar Ya no haces falta Será mejor Para que no haya más problemas Lo que me hiciste No sé cómo se llama Pero esas cosas Solo lo hace una cualquiera La dignidad se pierde Cuando no hay vergüenza Creo que a ti se te olvidaron Tus principios Si ya sabías que eras corriente Si ya sabías que eras corriente Y traicionera ¿Por qué dejaste que me clavara Así contigo? Así contigo Voy a gastarme Hasta lo último que tengo Para que llegues Segura a tu destino Porque el infierno No creo que esté muy lejos Y no te quedes A la mitad de tu camino Esta es la marca La dignidad te pierde Cuando no hay vergüenza Creo que a ti se te olvidaron Tus principios Si ya sabías que eras corriente Y traicionera ¿Por qué dejaste que me clavara Así contigo? Y a gastarme hasta lo último Que tengo Para que llegues Segura a tu destino Porque el infierno No creo que esté muy lejos Y no te quedes A la mitad de tu camino ¿Por qué dices bien mío? Si el amarte Es imposible Porque hoy no puedes De mi amor Apasionarte Si en este mundo He jurado siempre amarte Y yo te quiero Y yo te adoro Y por ti voy a morir ¿Qué quieres que haga? Un corazón sensible Un corazón ¿Por qué tanto te amas? Si no me quieres Toma esta daga Y ven traspasa Y ven devora Mi pobre corazón Yo soy el hombre Que nació Que nació Para quererte Y para adorarte Con toda libertad Si un hombre Si un hombre quiere Puede dar Hasta la vida Y yo te quiero Y yo te adoro Y por ti Y por ti voy a morir ¿Qué quieres que haga? Un corazón sensible Un corazón Que tanto te amas Si no me quieres Toma esta daga Y ven traspasa Y ven devora Mi pobre corazón En tu imagen Me pierdo Al sentir En tus labios Esa sílaba muda Pidiendo demasiado Te palpo con mis manos Tiemblas y no te mueves Nuestros sueños se cumplen Y la sangre nos pierde Es un cuerpo Es un cuerpo en penumbras De dos seres que se aman Y se anuncia una entrega Con el cuerpo y el alma En tu respiración Escucho el suplicar Que has abierto tus puertas Para enseñarte a amar El fuego se encendió En esta habitación En esta habitación Despertando el instinto Hoy la entrega se cumplió El sabor de tu piel Me vuelve a provocar Y de nuevo comienzo Tu cuerpo a explorar No hay tiempo que perder Volvámonos a amar Y que nuestro romance Y que nuestro romance No termine jamás Y esta canción La escribí pensando en ti Chaparrita Pura marca En tu respiración En tu respiración Escucho el suplicar Que has abierto tus puertas Para enseñarte a amar Y el fuego se encendió En esta habitación Despertando el instinto Hoy la entrega se cumplió El sabor de tu piel Me vuelve a provocar Y de nuevo comienzo Tu cuerpo a explorar No hay tiempo que perder Volvámonos a amar Y que nuestro romance No termine jamás Música Música Por despecho yo te olvido Día con día Por despecho te maldigo A cada instante Por despecho digo Mil cosas sin sentido Y por despecho Arrepentido estoy de amarte Por despecho Mi orgullo esconde el llanto Por despecho La flojera recordarte Por despecho Me sacudo tus caricias Y por despecho No quisiera ni mirarte Fuiste tú La culpable De meterme a una cantina Y por poco Me muevo hasta el cantinero Pues por despecho Tejé la barra Sin tequila Ya intenté Deshacerme de tu amor Pero no puedo A mi memoria pastidiaron Tus recuerdos Ya Y por despecho No puedo vivir Sin ti Y no más Por puro despecho Te llevo a la marca De tierra caliente Chaparrita Chaparrita Fuiste tú La culpable De meterme A una cantina Y por poco Y por poco Me debo Hasta el cantinero Pues por despecho Tejé la barra Sin tequila Ya intenté Deshacerme de tu amor Pero no puedo A mi memoria Pastidiaron Tus recuerdos Ya Y por despecho No puedo vivir Sin ti Ya no dejas Que te abrace Ya no eres La misma Ya no dejas Que disfrute Tu bella Sonrisa Ahora dices Que ya no me quieres A tu lado Tal parece Que lo nuestro Quedó en el pasado ¿Y cómo decirte Que sin tu cariño Ya no puedo más? Si solo excusas Y pretextos Tienes Cuando quiero hablar Y me he quedado Solo llorando Por las noches En mi habitación Tratando de explicarle Que a mi corazón ¿Cuál fue el motivo De tu cruel y triste adiós? Y me he quedado solo Después de tantas cosas Que hice yo por ti Me has quitado Hasta las ganas De vivir Me vuelvo en un infierno Porque no estás aquí Y me he quedado solo Rodeado Y envuelto En esta soledad No regresas Pronto Me vas a matar Porque yo estoy Capaz de perdonar Por favor Te lo pido Amor Regresa ya Y si supieras Cuanto te extraño Porque esta es La marca de tierra Que ayer te daré Y como decirte Que sin tu cariño Ya no puedo más Si solo excusas Y pretextos tienes Cuando quiero hablar Me he quedado solo Llorando por las noches En mi habitación Tratando De explicarle Aquí a mi corazón ¿Cuál fue el motivo De tu cruel y triste adiós? Y me he quedado solo Después de tantas cosas Que hice yo por ti Me has quitado Hasta las ganas De vivir Me vuelvo en un infierno Porque no estás aquí Y me he quedado solo Rodeado Y envuelto En esta soledad Si no regresas Pronto Me vas a matar Porque yo estoy capaz De perdonar Por favor te lo pido Amor regresa ya Por favor te lo pido Amor regresa ya Por favor te lo pido Amor regresa ya Dime que me amas Estréchame en tus brazos Tócame con deseo Y muérdeme con ansias Desenfrenadamente Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte No temas si al amarnos Se nos pierde la mente Une tu cuerpo al mío Hasta ser uno mismo Y mírame a los ojos Y exclama tú sí mismo Que cada pensamiento Se despierte desnudo Y un manantial sin presa Se fluya entre los dos O serte completa Contigo hasta morir Y cada vez más fuerte 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 Me cal Material Me va a hacer De una clase Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte Hacíamos lo salvaje, con las uñas y dientes Que las alas del sexo, nos cobijen por siempre Y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte Cumplirnos de las mieles, que de ti se desprenden Delgada entre mis brazos, tu cuerpo me enloquece Tengo que reconocer que te he fallado Que la culpa solo ha sido mía, y tarde comprendí No supe valorar lo mucho que tú me querías Fue por mi estúpida actitud, por eso te perdí Tengo que reconocer que me haces falta Que cada día que pasa pienso más en ti Me he dado a la tarea de olvidar tus besos Pero el recuerdo no me deja, sigues viviendo en mí Una oportunidad te pido, vida mía No me hago a la idea de vivir sin ti Tú eres mi otra mitad, eres mi complemento Lo supe desde el momento en que te vi partir Una oportunidad te pido, vida mía Déjame demostrarte que por ti cambié Te necesito tanto como el aire que respiro Sin ti ya nada será igual, amor perdóname Amor, sé que lastimé tu corazón Y estoy pagando, muy caro mi error Pues yo sé que fui el culpable Pero estoy arrepentido Y por eso te pido, perdón Pura marca Una oportunidad te pido, vida mía No me hago a la idea de vivir sin ti Tú eres mi otra mitad, eres mi complemento Lo supe desde el momento en que te vi partir Una oportunidad te pido, vida mía Déjame demostrarte que por ti cambié Te necesito tanto como el aire que respiro Sin ti ya nada será igual, amor perdóname Sin ti ya nada será igual, amor perdóname Perdóname No me voy Que así de tranquila ibas a regresar Y vendrías diciendo que tan solo conmigo Pudiste sentir que hoy te amo de verdad Hoy vienes pidiendo una oportunidad Diciendo que aún podemos recomenzar Y recuperar todo este tiempo perdido Que nuestro cariño así no puede acabar Que pena me da saber Que no te ha ido nada Bien que las cosas del amor Siempre te tocó perder Que pena me da también Saber que quieres volver Que pena decirte que No quiero volver Que ver Hoy vienes pidiendo una oportunidad Diciendo que aún podemos recomenzar Y recuperar todo este tiempo perdido Que nuestro cariño así no puede acabar Que pena me da saber Saber que no te ha ido nada Saber que no te ha ido nada Saber que no te ha ido nada bien Que las cosas del amor Siempre te tocó perder Que pena decirte que no te ha ido nada bien Saber que no te ha ido nada bien Que pena decirte que no quiero volver Que pena decirte que no quiero volver Que no te ha ido nada bien Me preguntas cuánto yo te quiero Y no encuentro la comparación Solo sé que cuando miro al cielo Es más inmenso lo que siento yo De repente cuando te me acercas Por mi cuerpo comienzo a sentir Burbujitas que van por mis venas Que alimentan más mi amor por ti Nada puede ser más bello y lindo Que tenerte siempre junto a mí Eres todo lo que necesito Para ser el hombre más feliz Contigo puedo mirar Lo hermoso que es esta vida Contigo yo quiero estar Hasta el fin de mis días Te quiero y te amo en verdad Como de la tierra al cielo Y todavía más allá Mi amor por ti es tan inmenso Nada puede ser más bello y lindo Que tenerte siempre junto a mí Eres todo lo que necesito Para ser el hombre más feliz Contigo puedo mirar Contigo puedo mirar Todavía más allá Mi amor por ti es tan inmenso En tus ojitos bonitos Linda morenita Yo quiero estarme mirando Para que sepas cuánto te quiero Que ya sueño estarte amando Cuando pienso en tu sonrisa Chiquilla bonita El corazón se me alegra Porque tú eres la dueña Porque tú eres la dueña De mi alma Muy pronto serás mi reina Quiero sentir tus caricias Chiquilla bonita En todo mi pecho Y como tatuajes se queden grabados Tus lindos besos Sobre de todo mi cuerpo Música Cuando pienso en tu sonrisa Chiquilla bonita El corazón se me alegra Porque tú eres la dueña Porque tú eres la dueña De mi alma Muy pronto serás mi reina Quiero sentir tus caricias Chiquilla bonita En todo mi pecho Y como tatuajes se queden grabados Tus lindos besos Sobre de todo mi cuerpo Música Mi amor no es pasajero Y verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre No como estos quedan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos En esa prisión Donde hay puro amor Cariño Música Si es así Que me den cadena perpetua Contigo chaparrita Música Pura maría Música Música Regálame tus besos de miel Música Imprégname tu aroma en la piel Música Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar cariño Música Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre Música Como estos quedan Y enseguida se van Y que se hacen llorar, llorar Música A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos Música En esta prisión Donde hay puro amor Cariño Música 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 Arráncame la piel Donde tengo tus besos Que no me quede nada Que salga de mis poros Todo el olor a ti Que el calor de mi infierno Ya no vuelva a quemarte Y que te mueras de frío Y que pierdas el tacto Si otros brazos te buscan Que ya no sean los míos Ya basta de jugar A ser dioses sin ciencia Si conoces mis faltas Compartiste mis dudas Te desnudía con ciencia ¿A poco no te acuerdas? Que descubrimos juntos La tierra prometida Y pintamos en dueto De colores la noche Y el sabor de la vida Arráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso me pongo Una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vale la pena Arráncame la piel Que ya está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor y traicionero Y no voy a llorar Mas he perdido en la guerra Pronto me recupero Y te juro que no me voliste Nada chiquitita Porque esta es la marca De tierra caliente vale Arráncame la piel Que no queden recuerdos Si es preciso me pongo Una memoria nueva Y no voy a hablar de nadie Mucho menos de ti Pues no vales la pena Arráncame la piel Que ya está contagiada De tu embrujo sensual Y tu amor y traicionero Y no voy a llorar Mas he perdido en la guerra Pronto me recupero Pronto me recupero En donde está aquel amor Del que me hablabas Si nunca pude sentirlo Ni mirarlo A pesar de que te tuve aquí Conmigo Y tal parece Como si no hubieras estado Sé que el amor Es lo más bello Que ha existido Pero también si es demasiado Te envenena Eso jamás Me lo dijeron Cuando niño Que enamorar Se podía causarte Muchas penas Es que no miras A donde me llevan Mis pasos Van siguiendo tu corazón Que me hace falta Soy persona Que no me gustan Los fracasos Y no me llevo Muy bien Con la nostalgia Me paré Pa' soportar Cualquier desprecio Pero parece Que me faltó Aún más escuela Porque tu adiós Mi aprendizaje Ya has superado Y estoy dolido Por tu ausencia Aunque no creas Es que no miras A donde me llevan Mis pasos Van siguiendo Tu corazón Que me hace falta Soy persona Que no me gustan Los fracasos Y no me llevo Muy bien Con la nostalgia Me paré Pa' soportar Cualquier desprecio Pero parece Que me faltó Aún más escuela Porque tu adiós Mi aprendizaje Ha superado Estoy dolido Por tu ausencia Aunque no creas Me conformo solo con saber Que ya me has perdonado Que en tu corazón Que en tu corazón Por mí Ya no sientes Ningún rencor Aunque sé que es imposible Que tú vuelvas A mi lado Me conformo Me conformo solo con oír Que me das tu perdón Si acaso sientes rencor Si acaso sientes rencor por mí Sé que me lo he ganado Al haberte presionado fui un cobarde de lo peor Me entregaste en cuerpo Te entregaste en cuerpo y alma Yo te pagué con engaños Merecido tengo todo lo que estoy sufriendo hoy Sé que no basta Con ponerme de rodillas Y decirte que me estoy muriendo Con decirte que el dolor de estar sin verte Me está enloqueciendo Que con creces he pagado el daño Que causé a tu corazón Sé que no basta Con decirte que he llorado como un niño Y que ahora entiendo Que fui un tonto Al haberte presionado Y que me arrepiento Y es por eso me conformo Solo con que me des tu perdón Sé que no basta Con ponerme de rodillas Y decirte que me estoy muriendo Que el dolor de estar sin verte El alma me está enloqueciendo Que con creces he pagado el daño Que causé a tu corazón Sé que no basta Con decirte que he llorado como un niño Y que ahora entiendo Que fui un tonto Al haberte traicionado Y que me arrepiento Es por eso me conformo Solo con que me des tu perdón Aunque ya no vuelvas tú conmigo Dame tu perdón O, 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 oé Música Música No necesitas ponerte maquillaje No te hace falta pues tu cara es muy suave No necesitas ese lápiz labial Pues tus labios son rojos al natural No necesitas esos contactos que traes Pues tus ojos son lindos, me encantan de verdad Y esa faja piso es pa' verte delgada No te hace falta pues no deja ver nada Eres bonita como la rosa roja Tu belleza mi vida natural me provoca Eres mi Barbie de verdad No necesitas caminar como modelo Aunque camines chueco, de todos modos te quiero No necesitas ni pintarte el pelo güero Con tu cabello negro, para mi es el mas bello No necesitas esos contactos que traes Estos ojos lindos, me encantan de verdad Y esa faja piso es pa' verte delgada No te hace falta pues no deja ver nada Eres bonita como la rosa roja Tu belleza mi vida natural me provoca Eres mi Barbie de verdad Eres mi Barbie de verdad Como rostriza que la noche cae En mi casa me esperan No quiero que ella empiece a sospechar Evitemos problemas Viste de pronto y mira que tus labios No hayan dejado huellas Y que un descuido pueda descubrir Este amor que nos quema Dame otro beso, estuviste genial Cada vez me sorprendes Me veo mañana a la misma hora En el lugar de siempre Te necesito cada día más Y el tiempo no perdona Y el destino nos castiga Si, si hay tanto amor descubra Solo me queda ricorda tu amor Y tus caricias ardientes Y esperar mañana a la misma hora En el lugar de siempre Dame otro beso, estuviste genial Cada vez me sorprendes Me veo mañana a la misma hora En el lugar de siempre Te necesito cada día más Y el tiempo no perdona Porque el destino nos castiga Si, si hay tanto amor descubra Solo me queda ricorda tu amor Y tus caricias ardientes Y tus caricias ardientes Te esperaré mañana a la misma hora En el lugar de siempre Te esperaré mañana a la misma hora Y en el lugar de siempre Que te supo cambiar lo bueno por lo malo Y está muy claro Y está muy claro que te gustó más el placer Y ahora Y ahora me dices Y ahora me dices Y ahora me dices Que estás arrepentida Por tus errores Por tus errores Y si te duelen Y si te duelen Mis palabras te comprendo Pero el coraje Pero el coraje Me está quemando el corazón Y te pediste Hacerle honor Al sexto mandamiento Y por infiel Ya te ganaste El infierno Te temo rojo Te temo rojo De tu piel La dignidad Me doy cuenta Que me tocó La magdalena De este siglo Porque te di En cuerpo y alma Mi cariño No necesito más Tu amor Cerca de mi Y así pa' que te quiero Chiquitita Traicionera Y esta es la marca De tierra caliente Vale Ay, 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 ay Tu pecadora No mereces penitencia Y tu castigo No lo vas a soportar Jamás pensé Jamás pensé Jamás pensé Que me salieras Tan ligera Que de tu mente Y de tu amor Me echaras fuera Sigue tu rumbo Mientras yo sufro Por ti Si preferiste Hacerle honor Al sexto mandamiento Y por infiel Ya te ganaste Ya te ganaste El infierno Te te borro De tu piel La dignidad Me doy cuenta Que me tocó La magdalena De este siglo Porque te di En cuerpo y alma Mi cariño No necesito más Tu amor Cerca de mi Mi cariño Mi cariño Mis manos Alocadas Recorrieron Tu cuerpo Desenfrenadamente Resbalando en tu vientre Sin parar ni un momento Fue tan maravilloso, ese deseo soñado Sin demora y sin prisa, muchos besos, caricias Mal de lo que pensamos Dejé correr mis ansias, montado en los deseos Desbordados en busca de tener a mi lado, el destudo perfecto Me hechizo tu inocencia, tu amor de adolescente Y enredado en tu cuerpo, así quiero quedarme contigo para siempre Fue tan maravilloso, ese deseo soñado Sin demora y sin prisa, muchos besos, caricias Mal de lo que pensamos Dejé correr mis ansias, montado en los deseos Desbordados en busca de tener a mi lado, el destudo perfecto Me hechizo tu inocencia, tu amor de adolescente Y enredado en tu cuerpo, así quiero quedarme contigo para siempre Y enredado en busca de tener a mi lado, el destudo perfecto Disculpame si te molesto amiga mía, contarte algunas cosas yo solo quería Tal vez, tu ya lo sabías Anoche muy tarde mientras ella dormía, un mensaje a su celular llegó y decía Amor, te extraño mi vida Tú sabes que le di mi corazón entero Tal vez he sido infiel pero en verdad la quiero Y ahora me doy cuenta que alguien más besa su cuerpo Eso es lo peor que le puede pasar a un hombre Tal vez amiga a ti ni siquiera te asombre Ayer descubrí que es un nuevo amor No es otro hombre Y de nuevo El sentimiento de tierra caliente Pura marca Me estoy estremeciendo pensando en los días En que nos entregamos sin pasión prohibida También en él le pedía Que fueran más frecuentes aquellas visitas Que no podía esperar a que fuera de día Y llenarla de caricias Tú sabes que le di mi corazón entero Tal vez he sido infiel pero en verdad la quiero Y ahora me doy cuenta que alguien más besa su cuerpo Esto es lo peor que le puede pasar a un hombre Ya después de esto no habrá nada que me asombre Es que en el mensaje que ayer llegó Dene a tu nombre Dene a tu nombre Duele aceptar Que aún no he podido Dejarte de amar Aún vives en mí Te llevo conmigo Desde que no estás Me siento vacío Me extraño a morir La vida sin ti No tiene sentido Y más al saber Que hoy a tu lado Hay otro que tiene tus besos Caminas con él Es humano Es humano Y yo Te sigo queriendo Es porque te juro que ni yo lo entiendo Si lo nuestro terminó hace mucho tiempo Y ahora alguien más es dueño de tu amor Te sigo queriendo Todavía ha habido noches que en mis sueños Apareces y vuelvo a sentir tus besos Aún te siento dentro de mi corazón Y todavía ha habido noches en que sueño acariciando tu cuerpo Pura marca Te sigo queriendo Te sigo queriendo Es porque te juro que ni yo lo entiendo Si lo nuestro terminó hace mucho tiempo Y ahora alguien más es dueño de tu amor Te sigo queriendo Todavía ha habido noches que en mis sueños Apareces y vuelvo a sentir tus besos Aún te siento dentro de mi corazón